Bueno, he leído algunas de mis conversaciones con la inteligencia artificial, con el chat Gepeto este, con el chat, no sé si GPT o G... No debería haber empezado a grabar con un caramelo en la boca, pero es que tengo ya el efecto arguiñano, es como si no hubiera nadie delante. Y cada vez hay más gente, afortunadamente cada vez esto lo ve más gente, y ahora se me ha pegado el caramelo al paladar, estupendo. Bueno, vamos a ver, vaya, ni siquiera... Ah, sí, aquí está, chat, OpenAI, inteligencia artificial, pues es que no veo si es GPT o G... Ah, sí, aquí está, GPT, sí, pues llamémoslo chat Gepeto. Vale, bien, pues las conversaciones que hemos visto tenían los títulos... Bueno, vamos a ver, tenían los títulos... Vale, así que... Viraca, Mitología Desconocida, Quiero Ser Rey, Small Deposit Causes Confusion, Poemas Sobre Drogas, La Leyenda Negra, Manuscrito Voynich, Dos Puntos Misterio, Descubrimiento de América, Muerte de Gogol... Kidna Común, Dos Puntos, Cinco Penes... Todos estos son títulos que ha puesto Chat Gepeto, no yo... New Chat, sencillamente... Chatbot, Dispuesto a Ayudar... Y luego empiezan los títulos en ruso... Nadie Sabe... Y este, que es Patriotismo y Crítica... Patriotismo y Crítica... Bueno... Vamos a ver este de Nadie Sabe... Vamos a ver... Simplemente le pido... Le pido que me vaya preparando la siguiente pregunta... Que es una pregunta de investigación... Y entonces ahora vamos a responder a la pregunta... ¿Puede Chat GPT hacerte la tesis doctoral? Y la respuesta breve es... No... Y ahora vamos a demostrar por qué... Con un ejemplo de investigación... ¿Puede Chat GPT investigar por ti? Si es un tema serio, no... Y si no lo es, tampoco... Vamos a ver... Le pregunto... Vamos a ver... Quiero saber... Ya que... El canal... Dodged... Cerrado por Putin... Decía que... La encuesta que había hecho sobre el tema... Sería... Habría convenido más... Rendir... Leningrado a los nazis... Para que no se perdieran vidas humanas... Que... Resistir... Decían que lo habían sacado de Astafiev... De Astafiev... Y... Alguno de los defensores decía que Astafiev había escrito un libro sobre eso... Bueno... Entonces... Yo quiero saber... La fuente... La fuente no... ¿Dónde dice Astafiev eso? Y le digo... ¿Dónde tocó ese tema Astafiev? Y entonces la inteligencia artificial me dice... El texto... Que es una entrevista a los defensores de Dodge... En el texto se menciona que el tema fue tocado por el escritor y veterano Víctor Astafiev... Hace casi un cuarto de siglo... El texto no especifica... Claro... Le enseñé varias entrevistas... Pidiéndole que me localizara... Que me localizara el texto de Astafiev... El texto no especifica exactamente dónde Astafiev tomó este tema... Pero se entiende que fue en alguna obra literaria o ensayo... Que abordaba la cuestión del patriotismo y la capacidad de hacerse tontos... Por parte de algunos individuos o grupos en la sociedad rusa... Y entonces yo le pregunto... La cuestión por la que hemos venido aquí... Y ver que haya leído el título... ¿Puedes investigar? Y me dice... Sí, por supuesto... Después de realizar una búsqueda... He encontrado que la cita mencionada en el texto... Se refiere a un ensayo de Víctor Astafiev... Llamado... La historia que no nos gusta... Este ensayo fue publicado en 1994... En la revista rusa Znamia... En este ensayo Astafiev critica la actitud de algunos grupos de la sociedad rusa... Que en su opinión no están dispuestos a enfrentar la verdad histórica... Y prefieren mantener una imagen idealizada... Aquí también tenemos de eso... De la historia rusa... Incluyendo la Segunda Guerra Mundial y la defensa de Leningrado... Astafiev argumenta que esta actitud es perjudicial para la sociedad... Y la capacidad de enfrentar los desafíos actuales y futuros... Es importante destacar que Astafiev fue un reconocido escritor y veterano... Y que participó en la defensa de Leningrado... Dice... Por lo que sus opiniones sobre este tema tienen un peso significativo... Y le digo... Gracias... Porque yo creía que me estaba dando información veraz... Gracias... En ese artículo se habla de Leningrado... Sí, le doy las gracias a una máquina... Si creo que me da algo útil... Y esto parece útil... Luego veremos que no lo es... Gracias... ¿En ese artículo se habla de Leningrado? Y me dice... Sí... En el ensayo... La historia que no nos gusta... Víctor Astafiev... Habla sobre la defensa de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial... Y critica la actitud de... Bla, 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 bla... Lo mismo... Astafiev... Menciona la importancia de comprender la verdadera naturaleza de la defensa de Leningrado... Que incluyó no solo la heroica resistencia de las tropas soviéticas... Sino también... El sufrimiento y la muerte de miles de civiles que murieron de hambre y enfermedades durante el largo asedio de la ciudad por parte de las fuerzas alemanas... La pregunta clave... ¿Dice que hubiera sido mejor entregar la ciudad? Y... Me dice... No... En el ensayo... La historia que no nos gusta... Víctor Astafiev... No sugiere que hubiera sido mejor entregar la ciudad de Leningrado a las fuerzas... Bla, 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 bla... Mucho rollo... En cambio... Sí... En cambio... Lo que ha dicho antes... Enfrentar la verdad histórica... Lo mismo con un orden distinto... Y... Vamos a ver... Yo a donde quiero llegar es... En algún texto dice que hubiera sido mejor entregar la ciudad... Y me dice... No... No he encontrado ninguna referencia a que Víctor Astafiev haya sugerido que hubiera sido mejor entregar la ciudad de Leningrado... Repite la pregunta... Como el estudiante que quiere fingir que su respuesta es muy extensa y lo que hace es repetir el enunciado... Astafiev fue un veterano de la guerra y un defensor de la defensa de la ciudad... Y sus críticas en su ensayo... La historia que no nos gusta... Se dirigen a que... Lo mismo... Bueno... Y entonces... Ya me he hartado de que me... Bueno... No es que me haya hartado... Es que me creo que... Que Astafiev... No... No diga... Lo que luego veremos que dijo... Lo que pasa es que la máquina no lo sabe... Pero lo dijo... Y entonces... Me pasa por la cabeza... Y si en lugar... Si esta gente de Dodge... Tiene la cabeza a pájaros y... Y estaba pensando en... Aksionav... Y entonces le pregunto... Y Aksionav... Y me dice... Sergey Aksionav... Es otro escritor ruso... Si ya... Muy bien... Que también escribió sobre el sitio de Leningrado en su novela El destino de un hombre... En la novela... Aksionav... Narra la historia de un hombre llamado Andrei Sakalov... Que sobrevive al asedio de Leningrado y lucha por sobrevivir en medio de la destrucción y la muerte... Aksionav... Presenta una imagen desgarradora de la ciudad asediada y de las personas que luchan por sobrevivir en medio de la guerra... A diferencia de Aksionav... No he encontrado ninguna referencia en la que Aksionav sugiera que hubiera sido mejor entregarla... Y entonces... Bueno... Me suelta un rollo y entonces yo le digo... Eh... Dices... A diferencia de... Es que Aksionav lo sugiere... Y me dice... No, no he encontrado ninguna referencia en la que Víctor Astafiev... En la que Víctor Astafiev sugiera que hubiera sido mejor entregar bla bla bla... Al contrario... Astafiev... Era un defensor de la defensa de la ciudad... Un defensor de la defensa de la ciudad... Y en su ensayo... La historia que no nos gusta... Otra vez... Critica a aquellos que se niegan a enfrentar la verdad histórica sobre la asedi de la defensa de la ciudad... Su punto de vista es similar al de muchos otros escritores y veteranos de guerra rusos... Que consideran que la defensa de Leningrado fue una de las mayores hazañas de la resistencia soviética durante la Segunda Guerra Mundial... Entonces digo... Vale... Muy bien... ¿Qué escritor ruso sugiere que hubiera sido mejor entregar... Eh... Bueno, digo encontrar Leningrado... Pero... La inteligencia artificial sabe que es una errata... Y dice... No conozco ningún escritor ruso que haya sugerido que hubiera sido mejor entregar Leningrado a las fuerzas alemanas durante el sitio... Eh... Y luego me hace un canto a la defensa de Leningrado... Y entonces... Le digo... En este documental... Y le enlazo... Eh... Le enlazo... Eh... Eh... La página de Arte... Arte TV... Distribución... Arte... Arte... TV... Eh... Le mando... La ficha del documental... Imple sur Moscú... Llueve sobre Moscú... Y digo... En este documental se dice que lo dijo Astacio... Efectivamente en ese documental... La gente del Canal 2... Dice... Que Astafiev... Dijo que convenía más rendir Leningrado... Y me dice... No he podido encontrar la información que sugiere Astafiev... No he podido... Encontrar la información que sugiere que Astafiev dijo que hubiera sido mejor bla bla bla... En el documental está lloviendo en Moscú... Después de realizar una búsqueda exhaustiva en línea... Dice el cachondo... No he encontrado ninguna referencia a Astafiev... Diciendo que Leningrado... Debería haber sido entregado a las fuerzas alemanas... De hecho... Como mencioné anteriormente... Astafiev era un defensor de la defensa de la ciudad... Y criticó a aquellos que se negaron a enfrentar la verdad de historia... Por lo tanto... Es posible que haya habido algún tipo de error o malentendido en el documental... Y entonces ya me canso definitivamente por ese día... Y digo... Escribió a Nietzsche Sainetes Republicanos... Que es otra cuestión que... Bueno... Astafiev sí dijo que habría convenido más... Rendir la ciudad a los nazis antes que... O por lo menos se lo planteó... En una entrevista... A Pravda... En 1989... Que aparece citada por su hija... También entrevistada... No sé si en 2017... Una fecha... En 2014... En todo caso... Una fecha posterior al cierre del canal... Dodged... Por... Haber dicho... Por haber citado a Astafiev... Aunque los defensores de Dodged... No... No tienen la cita a Manny... No saben... O sea... No... Me parece que oyen campanas y no saben dónde... Saben que lo dijo... Pero... Saben que lo dijo... Pero no saben dónde lo dijo... Bueno... Ya está... Yo con el sencillo procedimiento de buscar... Leningrado... Astafiev... Y... Dodged... He podido ir rumbeando hasta... El año 1989... Y lo he encontrado en Pravda... Y además lo cita a su hija... Y también lo cita... Un volumen académico... Un volumen... Universitario... De Margolis... Sobre la guerra... Y la universidad de Leningrado... Así que... En menos tiempo del que se tarda... En menos tiempo del que se tarda con hablar... Con hacer que la inteligencia artificial reaccione a las respuestas... En menos tiempo del que se tarda... En que responda a lo que le estamos preguntando... Y no se vaya por las ramas y nos cuente la Wikipedia... Eh... Haciendo la búsqueda adecuada... Se puede encontrar la información que la inteligencia artificial no puede encontrar... Entonces... La inteligencia artificial... No... Te va a hacer tu tesis... La inteligencia artificial no sabe investigar... Así de... Así de sencillo... Para lo de Arnitzes... Bueno... Sí... Lo de Arnitzes también es otro ejemplo... Porque... Leí una entrevista a Rafael Alberti... En la guerra civil... En la que decía... Que Arnitzes estaba escribiendo Sainetes para ellos... Para los... Vamos... Para los rojos... Para los... Republicanos... Y claro... Eso... Lo busqué... En las biografías más modernas de Arnitzes... Nada... No... Eso de que escribiera Sainetes para Alberti... Yo... Eso no... Y entonces le pregunto... ¿Escribió Arnitzes Sainetes Republicanos? Y me dice... Sí... Carlos Arnitzes escribió varios Sainetes Republicanos... Durante la Segunda República Española... En 1931... En 1939... Bueno... Y los años de gobierno en el exilio... Arnitzes fue un destacado dramaturgo español del siglo XX... Y se le atribuye la creación de... Dice... Se le atribuye la creación del género conocido como Astracanada... Pues muy mal... Porque eso es de Pedro Muñoz Seca... Eh... Bueno... En fin... Bla, bla, bla... Dime sus títulos... Le digo... Y me dice... Entre los Sainetes Republicanos que se atribuyen... A Carlos Arnitzes se encuentran... El Partido Republicano... La entrevista... El candidato... El voto femenino... El sufragio universal... El sindicato... La libertad de prensa... La conquista del sufragio... La asamblea... El debate... El compañero... Los cachorros... Los republicanos... Y los tres diputados... Cabe destacar... Que algunos de estos títulos pueden tener variantes... Y que esta lista no es exhaustiva... Ya que Arnitzes escribió... Numerosas obras teatrales... A lo largo de su carrera... Y entonces le pregunto... Un momento... ¿Se atribuyen? ¿O son suyos? Y me dice... Los Sainetes Republicanos... Que mencioné anteriormente... Son obras que se atribuyen... A Carlos Arnitzes... Ya que en algunos casos... No está completamente claro... Si fueron escritos por él... O si simplemente fueron representados... Por su compañía teatral... Entonces... ¿De qué estamos hablando? Que se dedicaba... A representar... Principalmente sus obras... No obstante... Arnitzes sí escribió... Varias obras teatrales... Que abordaron temas políticos... Y sociales de actualidad... Durante la Segunda República Española... Y algunos de estos Sainetes Republicanos... Han sido reconocidos... Como obras suyas... Con bastante certeza... Yo le digo... Yo creía que Arnitzes... Era monárquico y de derechas... Y me dice... Es cierto... Que Carlos Arnitzes... Mantuvo una postura... Conservadora... Y afín a la monarquía... Durante gran parte de su vida... Y que incluso... Llegó a escribir obras... En defensa de la monarquía... Como el pobre Balbuena... Sin embargo... También es cierto... Que en algunos momentos de su carrera... Arnitzes se interesó por la política... Y los movimientos sociales de su época... Y llegó a escribir obras... Que abordaban temas políticos y sociales... Ah sí... Pero en qué sentido... Eran Sainetes Republicanos... Aparte de porque se escribieran... Durante la República... Porque defendían la República... Ah... Bueno... Dice... Se abordaron temas republicanos y de izquierda... Algunos de estos Sainetes... Aunque esto no significa necesariamente... Que Arnitzes compartiera estas ideas políticas... En su totalidad... Y entonces le pregunto... Los Sainetes Republicanos... Vamos a hablar ya en serio... Están en sus obras completas... Y me dice... Los Sainetes Republicanos... Que se atribuyen a Carlos Arnitzes... No se encuentran... En sus obras completas... Ya que muchas de estas obras... Se publicaron y representaron... Durante la Segunda República... En un periodo convulso... Censura franquista... Pero claro... Las obras completas... Que al final me tuve que comprar... Porque esto no me... Son del 40... O del 41... O del 48... No recuerdo... Vamos... Y sí que hay censura franquista... Quería que la hubiera con Vallenclan... Y entonces la familia dijo... Que o la obra de Vallenclan... Salía en el franquismo... Como Vallenclan la parió... O no salía... Y entonces los franquistas dijeron... Vale... De acuerdo... Pues Vallenclan no... Que vayas sin censura... Pero claro... Una cosa es... Empezar a cortar... Meter la tijera... Con obras famosísimas... Y de hecho... Luces de Bohemia... Sufrió la censura comunista... Porque... Araquistain... Bueno... Socialista... ¿Verdad? Araquistain... Quevedo metió la tijera... Con la escena del anarquista... Antes de... O sea... En su primera publicación... Ya metieron la tijera... Pero Franco no... Metió la tijera... El partido social... Vamos... Los rojos... Araquistain... Pero Franco no metió la tijera... Y claro... En un Sainte de Arniches... No es censura... No meterlo... En las obras completas... Es una omisión... Entonces pueden estar omitidos... Perfectamente... Y entonces le digo... Vale... Si no están en las obras completas... De Aguilar... Que tengo ahí... Si no están en las obras completas... Que... Pero... Tuve que comprar las obras completas... Porque me estaba volviendo loco... De la inteligencia esta... ¿Dónde están publicados... Esos Sainetes? Quiero comprar esos libros... Y entonces... Me da una lista de títulos... Que luego los he buscado... Y algunos parece que no existen... No... No aparecen por ningún lado... Parecen títulos inventados... Algunos de ellos... Teatro de humor durante la Segunda República Española... Renacimiento 2007... Compilado por José Luis García Barrientos... Teatro de la Segunda República... Castalia 1986... Ángel del Río... Compilado por Ángel del Río... El Teatro Republicano Español... Editorial Lumen 1978... Compilado por Manuel Aznar Soler... Teatro Cómico de la República y de la Guerra... Editorial Turner... O Turner... 1976... Compilado por Antonio Buero Vallejo... Claro... Este que es el más antiguo... Me pareció el más interesante... Y además está compilado por Buero Vallejo... Pues no lo he encontrado... A lo mejor... Vamos... A lo mejor alguien me dice... No... Es que no sabes... Yo estos títulos no los he encontrado... Aún así... Creyendo que existen... Le digo... Gracias... Y me dice... De nada... Si necesitas alguna otra información... No dudes en preguntar... Y le pregunto... ¿Cuál es la mejor biografía de... Ibsen? Ya puestos... Y me recomienda... Henrik Ibsen... A New Biography... De una nueva biografía... De Robert Ferguson... Bueno... Me parece bien... Le pregunto si está ilustrada... Me dice que no... Le pregunto por biografías ilustradas... Y me recomienda... Ibsen... A Graphic Biography... De David Jane Mayrovitz... Y Alfonso Font... 2013... Dice que tiene dibujos y viñetas... Henrik Ibsen... The Man and the Mask... De Ivo de Figueredo... Y David Hawke... Bueno... Al final... Me queda clara la idea... De que Ivo de Figueredo... Ivo de Figueredo... Ivo de Figueredo... Es el biógrafo de Ibsen... Que hay que leer... Por fuerza... Más que Ferguson... Henrik Ibsen... Alive in Pictures... De Toril Moy... Y Big This Is That... 2006... Bueno... Ya está... Y luego... Había una pregunta... Que se quedó ahí... Tirada... Y... Hubo un fallo... Y... Lo ha resuelto... Y le he dado... Le he dado al botón... Le he mandado la pregunta... Ya puestos... Cuéntame un cuento... En el que yo soy el protagonista... Y... No se lo ha currado... Dice... Había una vez... Una persona muy especial... Llamada... Tu Nombre... Que siempre... Es como un contestador automático... Quien siempre había soñado... Con aventuras y lugares nuevos... O sea... Es... Es... Es un cuento... Que parece el vídeo este... Que le hacen... A los hijos de Flanders... O sea... Es muy Flanders... Esta inteligencia artificial... Bien... Bueno... Entonces podemos pasar a otra conversación... El cuento no lleva a ningún lado... Seguimos con Arniches... Le digo... ¿Cuántos volúmenes tienen las obras completas de Arniches? Porque he estado viendo... He estado viendo... Hay un montón de volúmenes... Y esto me va a salir por un ojo de la cara... O sea... Al final me lo tengo que comprar... Pues... Bueno... Me dice... Las obras completas de Carlos Arniches... Constan de 11 volúmenes... Y... ¡Wow! Madre mía... Publicados por la editorial Aguilar... En la década de 1960... Cada volumen contiene una selección de obras de teatro... Artículos y otros escritos del autor... Estas obras son consideradas... Una... De las más importantes de... En la historia del teatro español... Y son una valiosa contribución al patrimonio cultural del país... Y entonces pienso... Hombre... Será... 11 volúmenes... En la colección joya... Que son pequeñitos... A lo mejor hay... Una en formato mayor... ¿Hay una edición en dos volúmenes? Y me dice... ¡Sí! Y yo digo... ¡Ah! Menos mal... Lo que pasa es que se está inventando todos estos datos... Eso también lo digo... Y me dice... ¡Sí! Existe... Existe... Una edición... De las obras completas de Carlos Arniches... En dos volúmenes... Esta edición fue publicada por la editorial Aguilar... En la década de 1970... Y reúne... Todas las obras del autor en dos tomos... Sin embargo esta edición es menos completa que la de 11 volúmenes... Ya que se enfoca principalmente en sus obras teatrales más destacadas... Y no incluye otros escritos del autor... Y le pregunto... ¿No incluye artículos? Y entonces... Entonces falla... La... Falla la cosa esta... Y... Tengo que empezar en otro... En otro... En otro chat... Y... No... En fin... No... Ya se agota... Bueno... Al final era mentira... Lo que tengo aquí... Y extendiendo el brazo podría llegar... Pues... Tengo aquí las... ¡Ah! No, no llego... ¡Ah! Bueno... Tengo aquí las obras completas de Arniches... Que al final me... Es el teatro completo... No son las obras completas... Es el... ¡Madre mía! Un segundo... Que... ¡Au! Vale... Tengo aquí el teatro completo... No son las obras completas... Es el teatro completo... De Arniches... Una edición bellísima... Eh... Porque al final eso de los 11 volúmenes... Me parece que no existían... Bueno... Esto... Debería ir en la presentación de Arniches... En la biblioteca ideal... Pero bueno... Efectivamente aquí solo hay obras de teatro... Lo de los artículos y tal... Pero tampoco creo que escribiera tantos... De hecho... Fax... Vendió las obras completas de... Las obras completas de... Pedro Muñoz Seca... Sin incluir los artículos... Y en el ABC había algunos artículos bastante... Bastante buenos... Bueno pues ya que estamos... Vamos a ver si es verdad que hay... Sin sainetes republicanos... Aunque esta edición... El último volumen... Es de... Mil... Vamos a ver... Bueno vamos a ver... Tiene una nota preliminar sobre Arniches y el estilo... Teatro completo... 1948... Es la edición de 1948... Evidentemente si hay... Si Arniches escribió algo rojo... Pues no va a salir la edición... Es bellísima... Desde luego... Pero si que hay... Aquí está... Periodo republicano... Vamos a ver... Pues tenemos... Las dichosas faldas... Cuidado con el amor... Las doce en punto... Todo esto es del 33... El casto de Don José... La tragedia del PLL... Yo quiero... El padre Pitillo... El tío Miseria... Esto es muy poco republicano... Bueno perdón... El padre Pitillo es del 46... Yo quiero... Es del 36... Ya está... Aquí no hay cosas republicanas... En absoluto... Bueno... Bien... Eh... Hasta aquí lo de Arniches... Luego sigo discutiendo lo de Astáfiez... Dándole vueltas a Astáfiez... Le digo... Quiero saber el nombre del libro de Astáfiez... Que se cita en... ¿Qué es esto? Ah sí... Bueno... Sí... En un artículo... En un artículo... Y entonces me contesta en inglés... Porque el artículo estaba en inglés... Y me dice que... Que hay una novela... Que se llama... Leningrado... De Astáfiez... Mentira... Le digo... Hay traducción a lenguas... Bueno es que... Y aquí ya hay un problema... Y es que la inteligencia artificial... Confunde... A Víctor Astáfiez... Con otros Astáfiez... Y eso es un follón... Eh... Luego me dice que... Lo de... Que había que rendir Leningrado... Lo dice en Los Malditos y Muertos... Y ahí no lo dice desde luego... Eh... Y le pregunto... En Los Malditos y los Muertos... Se dice que hubiera sido mejor entregar la ciudad a los nazis... Y me dice... No... No... Y me contesta en inglés... No... Eh... Pero hay un artículo que dice... Hace 30 años... El gran escritor ruso... Víctor Astáfiez... Escribió un libro entero... Ah... Si todo lo que hace es dar vueltas... Porque no lo sabe... Me dice... Que lo escribió en El Último Arco... Es mentira y no viene... Eh... Y entonces hablamos del Último Arco... Y estamos perdiendo el tiempo... Porque en el Último Arco... No... No dice nada... Y... Y... Y bueno... Y así podemos estar toda la vida... Porque... Lo que me tiene que decir... Y que está en Google... Y se puede encontrar con facilidad... Es... Que lo dijo en una entrevista con Pravda... En 1989... Y eso no... Eso no viene... Bueno... Pues... Creo que... Hay otra conversación que se llama... Ah sí, aquí está... El Último Arco... Porque estamos hablando del Último Arco para nada al final... Y entonces le digo... El Último Arco de Astáfiez... Toma su título de un poema de blog... Y me dice... No... No toma su título de un poema de blog... No tiene que ver con la... Última Rosa... De 1907 de blog... Eh... No hay evidencia de que Astáfiez haya tomado el título de su novela de este poema... Y le digo... Pero hay un juego de palabras ahí... Y me dice... Es posible que haya un juego de palabras involucrado en la elección del título del Último Arco... Es posible que Astáfiez haya querido evocar tanto el significado literal de la última flecha que dispara el personaje principal... Como también una alusión al poema de blog... Que comparten temas similares... La Última Rosa que comparten temas similares de mortalidad y finitud... Sin embargo, sin una declaración explícita del autor... Es difícil... Nos estamos despistando... Le digo... ¿Pero en el último arco se dice que hubiera sido mejor rendir Leningrado? Y me dice... Después de haberme dicho que sí... Me dice... No... En el último arco... Me cuenta la novela... Es... Digo... ¿En qué ensayo de 1985? Porque me ha dicho... Lo dice en un ensayo de 1985... Dice Astáfiez que hubiera sido mejor rendir Leningrado... Y esto se quedó sin contestar... Le acabo de dar... Y me dice... No hay evidencia de que Astáfiez haya escrito un ensayo en 1985... Pero si me lo has dicho antes... Y luego te desdices... Y luego me habla otra vez del último arco... Que es de 1985... Me dice otra vez que ningún escritor... Se atrevería a decir nada contra la defensa de Leningrado... Bueno... Esto es perder el tiempo... Esta siguiente conversación tiene como título... En inglés... Astáfiez controversial... Está cortado... Comment... Vale... Comentario controvertido de Astáfiez... Le digo... Vamos a ver... La cadena Dost... Dijo... Que Astáfiez escribió hacia 1985... Pero dice... Hace 30 años... Que hubiera sido mejor rendir Leningrado... Y me dice... No tengo información... Sobre si el escritor ruso Víctor Astáfiez... Escribió algo específico en 1985... Afirmando que hubiera sido mejor... Bla 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 bla... Sin embargo... Es importante tener en cuenta... Que las opiniones y declaraciones de cualquier persona... Incluyendo a escritores y artistas... No necesariamente reflejan la posición oficial del gobierno... O del pueblo en su conjunto... Bueno... ¿Y esto qué importa? Además de... Bueno... Le digo... Investiga mejor... Y me dice... Lo siento... Pero como modelo de lenguaje... No tengo acceso a la información específica... Sobre las declaraciones de Víctor Astáfiez... Que me mencionaste... Y me vuelve a contar la biografía de Astáfiez... Y me habla de sus condecoraciones... Luego me habla de los 872 días... Otra vez... Del sitio de Leningrado... Eh... Bueno... Y digo... Otra vez... Venga... Esto es como un interrogatorio... Con tortura... Eh... Solo que el torturado es el interrogador... ¿En qué libro Astáfiez dice... Quizá Leningrado debería haber sido rendido a los nazis... Y así se habrían salvado miles de vidas? Y me dice... Después de realizar una búsqueda exhaustiva en línea... Sí... Te has estado ahí rascando... No pude encontrar ninguna referencia a un libro específico de Víctor Astáfiez... Es posible que esta... Me salto cosas... Es posible que esta afirmación haya sido mal atribuida a Astáfiez... O que se haya sacado de contexto alguna declaración... Que haya hecho en algún momento... Sin embargo... No tengo acceso a información específica o detallada... Sobre el tema... Por lo que no puedo confirmar o refutar esta afirmación de manera concluyente... Le dice... Te... Y le digo... Le digo... Te puedo dar el enlace donde aparece la cita... Es un enlace de la BBC... La BBC dice que... Es una cita de Astáfiez... Y me dice... Si tienes un enlace de una fuente confiable y verificable... Que bla bla bla... Bueno... Pues se lo busco... Lo que pasa es que resulta que no es de la BBC... Bueno... Sí... Es de la BBC... Sí, sí... Es de la BBC... Y me dice... Está en la BBC... Pero es un artículo en un blog independiente... Dice... No parece haber sido respaldada por una fuente primaria o directa... Es importante tener en cuenta que las citas pueden ser malinterpretadas o sacadas de contexto... Y sin una fuente primaria confiable es difícil... Bla bla bla... Bueno... Y digo... Y digo... Tal vez... Si la traduces al ruso... La encuentres... Y me dice... Lo siento... Pero como modelo de lenguaje no tengo la capacidad de buscar en fuentes en idiomas específicos... Sin que se me proporcione la fuente original... Sin embargo... Si tienes la fuente original en ruso... Vamos a ver... Quiero que lo retraduzcas al ruso... Y entonces aparecerán las palabras clave... Y habrá más posibilidad... Pero bueno... Le pregunto... ¿Hay alguien que dijera que la cita era falsa y lo demostrara? Y me dice... No tengo información... Vamos... No tengo ni idea... Es posible que las citas estén malinterpretadas... Bla bla bla... Bueno... Vamos a probar otra vía... ¿Qué opina Putin de Astafiev? Y me dice... No tengo información precisa sobre las opiniones de Vladimir Putin sobre Víctor Astafiev... Sin embargo... O sea... No me dice si le puso alguna medalla o algo así... Y digo... Bueno... Mira... A ver... Creo que esta fuente es más confiable... Como tú dices... Es de la Deutsche Welle... Y me dice... Gracias por proporcionar el enlace a la fuente... Sin embargo... El artículo en cuestión se refiere a un tema diferente... Y no parece estar relacionado con la afirmación específica... Sobre la posible rendición de Leningrado por parte de Víctor Astafiev... Dicho esto... La frase... De Larry David... Dicho esto... Es importante tener en cuenta que la veracidad de cualquier afirmación... Debe ser evaluada por su fuente y contexto... Bueno... Es la Deutsche Welle... Si tienes una fuente primaria y confiable... Que respalda la afirmación sobre Víctor Astafiev... Y la rendición de Leningrado... Puedo ayudarte a evaluarla... Y a... ¿Tú qué vas a ayudar a evaluar? Y a proporcionar una respuesta más precisa... Y le digo... Y le digo... Pero ahora sí me puedes decir... De qué libro de Astafiev están hablando... Cuando dice... La Deutsche Welle... Estos... Los que defienden a Doge... Están divididos... De acuerdo con Iga... Con Iga... Yakovienka... El líder de la fundación... Bueno... En fin... Que... Le hago la cita de la Deutsche Welle... Esto ya lo comento cuando presenté a Astafiev... Ya con los resultados de mi investigación... Y no con esta chapuza de inteligencia artificial... Y... Y... Me dice... Gracias por proporcionar la cita específica del artículo que menciona Víctor Astafiev... Ahora sí se ha leído el artículo... En la cita mencionada Astafiev... No está directamente hablando sobre la rendición del artículo...